en el pool y ya abren las compuertas y están en carrera Rodin y Caracorum Treasure luchan los primeros 100 metros a la delantera Caracorum Treasure despega cuerpo y medio en el poste de los 1000 metros a 4 cuerpos luchan el tercero Special Warrior y Shock Lead Power se acercan ahora al poste de los 800 y sigue dominando Caracorum Treasure por cuerpo y medio Rodin al segundo a 2 siguen luchando el tercero adentro Special Warrior y a la parte de afuera Shock Lead Power van ahora al poste de los 500 Caracorum Treasure solo el pescueso en la delantera Rodin pone mucha presión afuera y ya en los 400 finales lo domina ya entrando en la recta final Rodin 3 cuartos de cuerpo en la delantera Caracorum Treasure para el segundo lugar a 5 cuerpos en el tercero ahora Shock Lead Power aquí en los 150 metros finales Rodin fácil se despega con 3 cuerpos cómodamente se sigue despegando Rodin y está ganando por unos 4 a 5 cuerpos de ventaja segundo Caracorum Treasure el tercero de Shock Lead Power y último quedó Special Warrior ¿Qué si está sucediendo? a adiante no a era